Ese trabajo ahora empezando en articulación y alianza con ONU-SIDA que nos apoya en esa iniciativa con corresponsables claves que también está con nosotros nos apoyando. Y la idea es poder presentar para el movimiento de la región algunas oportunidades que existen para que avancemos un poco más en nuestra incidencia frente a una agenda de desarrollo sostenible, especialmente aún más importante en ese contexto de COVID-19. Lo que hemos mirado es que esa pandemia de la COVID-19 ha desnudado aún más una inmensa inequidad que nosotros ya vivenciamos en nuestra región, que no es novedad para nadie que está acá. Todavía con la COVID-19 quedó mucho más transparente la necesidad de tener agendas articuladas, porque cuando pensamos que en este momento los sistemas de salud están con tantas dificultades para responder a una pandemia como la COVID-19, encontramos también que esa dificultad tiene que ver con la ausencia de sistemas de seguridad sólidos, tiene que ver condiciones económicas que son completamente desiguales, cuando empezamos a mirar quién estará a morir con esa pandemia, miramos que son las personas más pobres, las más marginalizadas, y seguramente cuando entendemos que las personas que viven con VIH hacen parte también de un grupo que es largo y demasiado y amplio, pero que también sufre extrema desigualdad, está cada vez más evidente que es importante la participación de los grupos en un debate más amplio que va allá de las cuestiones de salud, que es el debate de desarrollo. La otra cosa también es decir que nosotros tenemos un histórico muy fuerte de incidencia en esas agendas que estamos construyendo, o sea Latinoamérica tiene sido dentro de las agendas de Naciones Unidas, una voz muy progresista en la mayoría de las veces. Todavía esta voz progresista también tiene sufrido retos para avanzar en los últimos años y desde el punto de vista del movimiento SIDA, tenemos una experiencia acumulada de poner las personas en las agendas de derechos en el centro de las respuestas de las políticas públicas, que es el momento de trasladar esa experiencia y compartir esa experiencia con los otros grupos que están en esa agenda de desarrollo. Hay varias posibilidades de participación de los grupos de la sociedad civil en esas agendas, hay mecanismos regionales de participación donde la sociedad civil existe dentro del sistema de Naciones Unidas, hay grupos dentro de la estructura internacional, por ejemplo, que llamamos en Nueva York, pero todo eso aún es seguido por muchos, muchos pocos grupos. Entonces la idea que Jesús tuvo en hacer esa serie de tres webinarios es exactamente de compartir esa posibilidad de los espacios y de traer para dentro del movimiento SIDA un punto a más de reflexión sobre la importancia de tener todos y todas ustedes más involucrados en esa agenda. Entonces, en la manera como armamos, yo quiero dar las bienvenidas a Dr. César Núñez, que es director de ONOSIDA y una de las personas que tiene desde siempre seguido esa agenda muy cercana de desarrollo sostenible. Y dar también las bienvenidas a Mabel Bianco, que es presidente de FEIM, está basada en Argentina, que tiene un doble rol, es nuestra agente dupla, doble, en las agendas internacionales de desarrollo y en la agenda regional también de desarrollo. Y para la, digamos, la conexión entre esas agendas también vamos a tener la participación hoy de Javier Beloc, que está también con nosotros acá de corresponsables claves, que va a traer para nosotros la visión de cómo todo eso se articula también sobre la perspectiva del objetivo de desarrollo sostenible número tres, que es de bienestar y salud. Porque todas esas agendas, y un poco para cerrar y empezar las presentaciones que quería poner, todas esas agendas son agendas interconectadas. Y nos trae, nos pone el reto de pensar que no va a ser posible superar el VIH-SIDA simplemente dentro de la agenda de salud, o simplemente si pensamos solamente en cuestiones muy específicas como seguridad social. Las personas que viven con VIH, las comunidades vulnerables, tienen necesidad de desarrollo, de trabajo, de vida digna, de un medio ambiente sostenible. O sea, no estamos solos en el planeta y el planeta necesita de nuestra experiencia ahora en también sumando esfuerzos en esa agenda. Entonces fue de esa manera que pensamos esa serie de tres sesiones. La primera es hoy, la próxima el día 16 y la siguiente día 30. Y con eso quiero dar la palabra a Dr. César Núñez, que nos hablará un poco, nos va a introducir ese tema de cómo la agenda de VIH-SIDA está tan articulada con la agenda 2030 de desarrollo sostenible, sus 17 grandes objetivos y las 169 metas que tenemos que cumplir hasta 2030. Bienvenido, Dr. César Núñez, y con ustedes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Alessandra. Es un gusto estar aquí contigo y con todos los que nos acompañan ya esta tarde con una tormenta que se nos acerca acá en Panamá, pero con una tormenta más grande alrededor del mundo. Tú lo has descrito muy bien. Un desafío muy grande a la vida, un desafío muy grande al desarrollo de los países y muchas veces el enfoque tan grande en las cifras que hemos visto en varios de los países con la insistencia de querer volver a la economía, al trabajo, pero también teniendo que sopesar con mucha fuerza las vidas de aquellas personas que no solo requieren servicios de salud, sino que también el día a día, el vivir. No sé si tenemos ya la primera. Ok, muy bien. Nosotros hablamos de acción acelerada en el tema del VIH y porque dijimos allá en 2016 que teníamos todos los elementos necesarios para poder dar una respuesta que fuera suficientemente eficaz para poner fin al SIDA en el 2030 como una amenaza de salud pública o como una amenaza de salud pública. El COVID nos trae amenazas adicionales o cargas adicionales. No obstante, siguiente. Bueno, aquí tenemos una lista de los temas que espero poder tratar en el tiempo que me compete. Y si pasamos a la siguiente, lo más importante aquí que yo quería subrayar es que la Agenda 2030 sigue siendo nuestra hoja de ruta. El secretario general lo ha dicho, no hemos cambiado, no vamos a bajar esas 17 metas u objetivos o los indicadores que bien señalaba Alessandra. Y el secretario general a principios de este año lanzó la década de acción, del 2020 a 2030. Y es ahí donde creo que tenemos que hacer mucho énfasis en la respuesta, tanto desde la perspectiva de salud al COVID, pero también en lo que llamamos la nueva normalidad o el post-COVID como solo la parte de salud. Sigamos. Aquí ven ustedes de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, 10. Y estos 10 son los que están mucho más cerca al VIH, tanto lo que tiene que ver con la pobreza, el hambre. Vamos a ver más adelante los otros. Y el 3 que bien vamos a conversar un poquito más adelante. Sigamos. Hambre cero. Y este es un tema que ha calado muchísimo más en la cuarentena, en el aislamiento. Porque América Latina, a lo largo y ancho de sus países, tiene una población que se dedica a la economía informal, o es parte de la economía informal. El que menos tendrá será 40%, pero bien hay países que tienen 70% de sus ciudadanos en la economía informal. Ellos son los que tienen que ganarse el pan de cada día. Si ellos no trabajan, si no salen a buscar esos recursos, va a haber hambre en casa. También, por supuesto, la salud, tenemos más del 60% de las personas con VIH en tratamiento. Y en ese sentido, hemos subregado desde Anuncida la importancia, que como parte de la respuesta al COVID, también hayan acciones concretas para garantizar que las personas que viven con VIH reciban su medicamento ininterrumpidamente. He enviado personalmente notas a los ministros y ministras de salud de la región solicitándoles que aprueben la dispensación de meses múltiples de terapia. Ojalá seis, en el menor de los casos, tres meses. Y en ese sentido, de tal manera que no detengamos este objetivo y su concreción. Bueno, el tema de la igualdad de género. Y aquí hemos también tenido expresiones al respecto durante estos días de aislamiento. Tanto defendiendo a aquellas mujeres que quedaron atrapadas con sus abusadores en casa. A las niñas, a las mujeres trans, a las trabajadoras sexuales. Y en ese sentido, buscando que ese objetivo de desarrollo sostenible tuviera un reflejo dentro de las acciones que se estaban tomando. Siguiente. El trabajo decente y crecimiento económico. Y ahí realmente mucho se ha dicho alrededor de este punto del trabajo decente. Los entornos de trabajo seguro, que facilitan el acceso a los servicios de salud y de VIH particularmente, dentro del empleo informal se me vienen a la mente los trabajadores migrantes. Las trabajadoras sexuales. Y en ese sentido hemos visto hoy esa práctica en muchos países de la suspensión de los contratos. Los que han estado en la formalidad. Y ahora que se está proponiendo el retorno en algunos de ellos, empezamos con el 20%. Pero mientras tanto, ¿qué medidas de protección social estamos aplicando a aquellos que seguirán sin regresar al trabajo? Siguiente. La reducción de las desigualdades. Y hemos hablado de esto en muchas ocasiones. La desigualdad también de ingresos está vinculada a una mayor prevalencia del VIH. Hemos hablado de a quién está afectando cada vez más el COVID a los barrios más pobres. Y ahora que se instala también el invierno en el cono sur, este puede ser un elemento importante. El estigma, la discriminación hacia las poblaciones clave también es un importante contribuyente a la alta prevalencia del VIH. Y está vinculado también a un menor acceso a los servicios. Sigamos. Lo de S16, paz y justicia, instituciones sólidas. Y aquí el tema de la justicia. Tuvimos algunos países en cuya cuarentena se hizo por separación de género. Esto presentó desafíos insignificativos para la comunidad trans, para las comunidades del VIH. Y desde ONU-SIDA nos tuvimos que acercar a las autoridades de seguridad. Hemos hecho comunicados públicos defendiendo la importancia de reconocer los derechos de las poblaciones clave. Y particularmente el de las mujeres trans, que muchas de ellas fueron sujetas de arrestos o encarcelamientos. Incluso multas totalmente injustificadas. Sigamos. Y bueno, la acción acelerada nos pone en camino para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es un acuerdo al cual llegamos en 2015, después de que se completaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y es la ruta que todos los países del mundo acordaron. Creo que el trabajo que nos compete en VIH, y lo subrayaba muy bien Alessandra, debe estar muy vinculado a estos objetivos y al trabajo que se hace para que estos objetivos se cumplan. Bueno, reitero, no se han detenido, seguimos con metas para 2030, y en ese sentido, creo que como lo colocaba en las diapositivas anteriores, tenemos que apegarnos a las instancias dentro de los países que han sido aprobadas para el seguimiento concreto de los ODS. Conocida en tiempos del COVID-19, aquí, obviamente, ¿qué es lo que no se ha dicho o qué es lo que se ha dejado de decir? Es una crisis sin precedentes, muchas vidas se han perdido, se siguen perdiendo. En América Latina se nos considera como el centro o el epicentro de la epidemia en este momento, con países como Brasil y como México, aportando un sinnúmero de casos y de muertes. No se queda atrás Perú, Ecuador, Chile. Es decir, que seguimos teniendo en este momento una crisis severa. Ahora, nosotros proponemos que lo más importante para el trabajo nuestro es proteger a la vida, proteger a los y las más vulnerables, a los más marginados, de las muchas amenazas inmediatas. Y eso se logra, y lo dije yo en uno de los mensajes en el mes de mayo, nuevamente invitando a las comunidades a estar en la mesa de toma de decisiones, escuchándoles. Entonces, para quienes toman las decisiones, sepan que hay circunstancias que probablemente nunca se les van a ocurrir si la sociedad civil, si las comunidades no están sentadas en esa mesa. Sigamos. También, pues, hemos colocado aquí la importancia de tener este liderazgo oportuno, rápido, lo he mencionado en este momento, el compromiso con las comunidades, que esa perspectiva comunitaria esté presente, que haya información. Y eso fue uno de los primeros pasos que tomamos al circular algunas encuestas dirigidas a las personas que viven con VIH, dirigidas a las comunidades. Están recibiendo información, están recibiendo tratamiento, cómo están recibiendo el COVID. Y eso para nosotros ha sido clave, y estamos en ese proceso de devolver los resultados y proponer a los gobiernos que, basados en esas respuestas, logremos intensificar algunas de las acciones de respuesta. Por supuesto que acompañamos a los estados y también monitoreamos de cerca el que no solo se aprueben en papel algunas de las acciones que recomendamos, sino que también se estén dando. Sí, ya se aprobó que se entreguen tres meses de tratamiento a las personas que viven con VIH, pero cuando hablamos con las personas que viven con VIH, dicen, bueno, hemos ido a la farmacia, hemos ido a la consulta, y no están disponibles. Sigamos. También, bueno, algo de esto había hablado, el escenario socioeconómico en América Latina y el Caribe, es, otra vez, el que la población económicamente activa no tiene protección laboral, no tiene acceso a salud, no tiene a pensión. ¿Cuántos movimientos sociales en los últimos, yo diría, 10 años, estuvieron haciendo el llamado a una mayor inversión en salud, a una mayor inversión en protección social? Y no en todos los países fue escuchado este llamado. Hoy nos encontramos con muchos países en la región cuyos sistemas de salud no estaban preparados. Sistemas de salud que quizás habían tenido alguna renovación hace varias décadas, pero se habían quedado atrás en el momento de tener estrategias para responder a una pandemia como esta. Y no es que no se discuta en el seno de la OPS, yo recuerdo que este tema de la preparación para una emergencia como la que estamos viviendo, se ha traído en varias ocasiones a las discusiones técnicas, pero no estábamos preparados. La CEPAL nos dice que deberíamos esperar 215 millones de personas en situación de pobreza, y que deberíamos esperar casi 12 millones más de desempleados en la región y un aumento de 30 millones de personas en situación de pobreza. Esto es un golpe muy duro para América Latina y el Caribe. Habíamos mostrado algunas cifras halagüeñas, por lo menos hace unos cinco años, y si bien es cierto el crecimiento había sido distinto en los países, o habíamos tenido algunas situaciones en las cuales había echado para atrás la economía, la región en común avanzaba. Hoy esto se ha venido abajo y necesitamos subrayar, dentro de ese gran marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el responder o atender a estas situaciones. Sigamos. Siguiendo con el panorama económico, es urgente que los gobiernos garanticen las transferencias monetarias temporales e inmediatas para satisfacer las necesidades básicas. Si tú quieres que un ciudadano de América Latina que se ubica dentro de la informalidad se quede en casa, tienes que pagarle para que se quede en casa, y ahí es donde entran las transferencias monetarias, o también la entrega de las canastas o las cestas de alimentos. Al momento conocemos de la entrega de transferencia monetaria en Argentina, sé que hay en El Salvador, y hay en Panamá. Estamos a la espera de monitorear que otros países se suman. La información que tengo, a lo mejor en el chat alguien nos puede actualizar si existe algún otro país, pero la CEPAL está haciendo una propuesta en la cual recomienda a los gobiernos de América Latina el determinar una tasa o una especie de estipendio mensual equivalente a la línea de pobreza. Esto, o a la línea de pobreza extrema dependiendo el país. Esto, evidentemente, requiere recursos importantes y la capacidad de endeudamiento de nuestros países no es alta. Si comparamos América Latina y el Caribe, probablemente América Latina sí tenga un poquito más de capacidad para endeudarse, pero no así el Caribe. Porque el espacio fiscal está agobiado, está agobiado por también el pago de la deuda externa. Otra de las peticiones de la CEPAL ha sido congelar la deuda en este momento. Y esperemos que a medida que avanza la epidemia, a medida que ojalá podamos ver que vamos en la etapa de descenso, de las nuevas infecciones, podemos conversar un poquito más a nivel de las instancias de economía, de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial o los bancos de desarrollo, etcétera, han facilitado que aquellos gobiernos que tenían en préstitos con ellos los reprogramen. O han generado una serie de carteras nuevas, de fondos frescos con tasas mucho más favorables. Entonces, no nos equivoquemos, va a ser muy difícil que un país no vaya a tener que endeudarse para poder responder en toda la magnitud de lo que se necesita. Los sistemas de protección social con enfoque de derechos, estrategias de inclusión laboral, la jerarquización y superar, perdón, la fragmentación, la jerarquización y mercantilización de los sistemas de salud. Eso es importantísimo y reitero, un ingreso básico universal, al menos por seis meses, que es lo que nos recomienda la Cepal. Sigamos. Desde las Naciones Unidas, uno de los mensajes del secretario general ha sido que haya solidaridad. Un mundo que necesita solidaridad para vencer al virus y construir un mundo mejor. Tenemos que realmente pensar muy bien este mensaje que nos hace el secretario general, donde, como parte de lo que debieron haber sido los 75 años de las Naciones Unidas, pues, ahora nos encontramos con que, de una organización que fue creada después de un conflicto bélico, estamos mucho más insertos en lo que es la respuesta humanitaria, la respuesta al desarrollo y, en algunos contextos, pues, por supuesto, de la paz y seguridad. En este caso, creo que los tres pilares de funcionamiento de las Naciones Unidas entran a jugar en la respuesta al coronavirus. Sigamos. Vean ustedes esta gráfica donde muestra cómo el coronavirus afecta todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. No lo van a poder leer, pero la presentación va a quedar disponible y realmente un tema de salud nos ha venido a echar por el suelo muchos de los avances. El VIH, como tema, ya venía teniendo un desgaste, ya venía teniendo el desafío del tiempo, pero contábamos todavía con declaraciones políticas recientes, con metas claras. Alguien me preguntaba el otro día en una conferencia en el Caribe si el 90-90-90 lo íbamos a cambiar, si esa meta la íbamos a correr un poco más. La respuesta ha sido no. Lo mismo que los ODS, necesitamos mantener nuestras metas donde están. Necesitamos saber que llegamos tarde o que a lo mejor la evaluación es avanzamos tanto por ciento, vamos para adelante. Pero no se trata de reducir las metas ni se trata de bajar la barra de altura. Tenemos que seguir manteniendo los mismos retos y lograr vencer de una manera más estratégica lo que se nos venga por delante. Porque hoy tenemos el COVID-19 y mañana podríamos tener otro tipo de desafío que también nos provoque o nos rete a mantener las metas que teníamos. Poblaciones en riesgo o poblaciones con marginación socioeconómica, poblaciones que necesitan atención. Realmente es difícil referirse a un solo grupo y muchos de estos grupos tienen cruces, se sobreponen. Las personas mayores, bueno, entre las personas mayores tenemos personas de la comunidad de la diversidad sexual, tenemos trabajadoras sexuales, tenemos también personas en indigencia, en pobreza extrema, etc. Y así, sin mencionarlos a todos, pero creo que en ese sentido tener presentes en este tipo de análisis, de respuesta o de protección social, todos estos factores es importante y es clave. Sigamos. El Secretario General nos ha pedido a todos los equipos de las Naciones Unidas en los países que nos enfoquemos en los próximos 18 meses en este marco de respuesta inmediata al COVID-19. Es un marco socioeconómico en el cual tenemos cinco pilares. El primer pilar tiene que ver con la salud. Cómo vamos a proteger a los servicios, a los sistemas durante la crisis. Y vean cómo la cuarentena ha tenido su razón de ser. Nos ha permitido prepararnos mejor. Hoy, los médicos que están en los hospitales, en las clínicas de urgencias o de cuidados intensivos tienen más claro cómo tratar tratar a una persona que llega o en fase temprana, intermedia o severa. Y esta respuesta del Sistema de Naciones Unidas en el pilar número uno ha estado dirigida en ese nivel. No solo a la búsqueda de insumos, pero también a la orientación técnica al respecto. El siguiente pilar, número dos, tiene que ver con la protección social y los servicios básicos. Es lo que he estado hablando todo este rato. ¿Y qué significa esto para Naciones Unidas? Bueno, acercarnos a los ministerios de bienestar, el Ministerio de Desarrollo Social. No olvidemos, por ejemplo, que los ministerios de desarrollo social muchas veces son los responsables de monitorear los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido algunos países se ha mantenido este año, por ejemplo, la presentación de los informes voluntarios de avance de los ODS. Ahí tenemos que estar presentes, ahí tiene que estar la voz, como ha estado en otras ocasiones, en otros informes de la sociedad civil y la comunidad, para que esos informes anuales voluntarios reflejen cómo están los temas de protección social y de servicios básicos y en el caso nuestro asegurarnos que las comunidades y las poblaciones que consideramos de prioridad para la respuesta al VIH estén incluidas en ese pilar número dos. En el pilar número tres tenemos la respuesta económica y la recuperación. ¿Cómo protegemos el empleo? ¿Cómo protegemos particularmente a las pequeñas y medianas empresas o a los trabajadores del sector informal? Aquí, obviamente, estamos hablando de la gran mayoría de las personas en un país y en ese sentido Naciones Unidas a través de la OIT se ha acercado a los ministerios del trabajo, se ha acercado también otra vez a los ministerios de desarrollo social y yo tal vez incluso metería entre el dos y el tres el tema que pasa en los privados de libertad que pasa por los ministerios de gobierno. ¿Cómo estamos protegiendo a los privados de libertad que están en ambientes donde el distanciamiento físico no siempre es posible? Todas estas poblaciones, reitero, que debemos tomar en cuenta. Tenemos luego el número cuatro que tiene que ver con la respuesta macroeconómica y la colaboración multilateral. Aquí es donde vienen las relaciones con las instituciones financieras internacionales. ¿Cómo los bancos de desarrollo van a tratar o van a apoyar a los países en la respuesta, en la recuperación? ¿Cómo los gobiernos en ese sentido van a buscar un endeudamiento que sea lógico, que sea responsable y que responda a las necesidades del país? Infelizmente, una de las situaciones que hemos estado viendo reportadas en la prensa son las circunstancias donde el manejo de estas grandes cantidades de recursos no necesariamente en todas las ocasiones ha sido hecho de manera transparente. La transparencia debe prevalecer por parte de todos los gobiernos a la hora de informar a sus ciudadanos de cómo se está llevando a cabo justamente ese análisis macroeconómico y cómo se llevaría hacia adelante el uso de esos recursos. Sigamos. Finalmente, el número 5 y este es uno de los pilares donde trabajamos con mucha intensidad desde Onucida. Este es un documento que se preparó por todas las agencias del sistema y Onucida y la parte de cohesión social y resiliencia comunitaria fue donde nosotros subrayamos con mucha mucha fuerza el rol de tener a las comunidades ahí centradas y aportando a través de su voz a través de su presencia acerca de las necesidades de la respuesta al COVID-19. Sigamos. La lucha contra la violencia de género es parte vital de la respuesta en los países. Ya he hablado en algún momento de las mujeres y niñas amenazadas dentro del hogar muchas veces con quienes son los abusadores. Estas cuarentenas prolongadas que son esenciales para reducir la transmisión también han dejado atrapadas a mujeres con parejas abusivas. También hemos visto que personas de la comunidad LGTB que quedaron encerradas con sus familias familias que les rechazan familias que probablemente iban a ser más bien abusadas dentro de su propio entorno familiar y en ese sentido hemos pedido al sector judicial que también tenga presente la posibilidad de interponer protección o medidas de protección y que se respeten los derechos y libertades de las mujeres de las comunidades LGTB etc. Siguiente Hemos tenido algunos comunicados pasemos a la siguiente lo hicimos con la comunidad trans lo hicimos con las trabajadoras sexuales con mensajes específicos que redactamos de manera conjunta también aquí tenemos derechos humanos para reducir el estigma de discriminación este fue mucho más amplio porque se nos unieron otras agencias desde la OPS el PNUD etc. Y después de haber conversado todo esto que lo hice de manera muy rápida pero no quise dejar de mencionar la importancia de contar durante todo este periodo de respuesta con información veraz nunca había habido una mayor necesidad de información precisa verificada y desde el sistema de Naciones Unidas hemos lanzado esta iniciativa que se llama Verify donde pedimos a las personas que reciben información que la puedan comprobar a través de este mecanismo y no la circule hasta que no la hayamos podido responder todo esto nuevamente es para consolidar nuestra respuesta con una mirada que sea basada en la realidad y que traiga a las personas como decía hace un momento la información que necesitan creo que tenemos una más con como un poco de resumen la agenda 2030 como decía sigue siendo nuestra hoja de ruta estamos en la década de la acción también tiene que ser una agenda holística integral indivisible necesitamos más protección social y sistemas de salud inclusivos y por supuesto que la acción acelerada nos siga poniendo en el camino hacia el fin del SIDA en el 2030 para las poblaciones clave acciones específicas para después de 40 años de epidemia también creo que no lo mencioné suficientemente tenemos muchas lecciones aprendidas a mí me me llama mucho la atención como estaba recordando que el VIH se reporta por primera vez en el 81 hasta el 83 fue la primera prueba el 87 el primer medicamento con con COVID el virus se reporta a finales de diciembre principios de enero ya en febrero tenemos una prueba y en principios de mayo teníamos el primer medicamento realmente una una velocidad mayor obviamente el desafío ha sido mayor pero muchas de esas lecciones como se ha dicho han venido de la respuesta al VIH yo espero y confío que también se aprenda de haber integrado a la comunidad dentro de la toma de decisiones como una de las lecciones que tenemos que tener presentes creo que será la la última muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias César muchas gracias César por la presentación de hecho muy amplia pienso que para los grupos incluso que están tomando contacto por la primera vez con esa agenda va a ser de extrema utilidad y es importante que las personas puedan tal vez poner sus preguntas también en chat para que después de la presentación de Mabel podamos regresar con los comentarios de Javier y complementaciones y a partir de ahí tener un conjunto de preguntas para empezar un poco de conversación y más debate entre nosotros y nosotras con eso yo quiero te agradecer muchísimo y amar Mabel Bianco para la presentación Mabel es presidente de FEIM una fundación en Argentina que es muy fuerte en los derechos sexuales y reproductivos en las cuestiones de VIH pero que tiene también un liderazgo muy importante en la agenda de desarrollo sostenible entonces es una experiencia de que realmente tenemos mucho que aprender de FEIM y sus logros entonces es muy placentoso para nosotros estarmos acá con Mabel y Mabel hoy tiene un rol muy importante para nosotros y nosotros es la sociedad civil porque Mabel es una de las facilitadoras de la mesa de vinculación que justamente es espacio en CEPAL donde tiene asiento la sociedad civil para hacer incidencia junto a CEPAL sobre los temas de desarrollo sostenible de la misma forma está también muy involucrada con los grupos mayores de mujer el grupo mayor de mujer que cumple un rol similar que ese junto a Naciones Unidas de Nueva York para esas agendas también entonces quiero dar la bienvenida a Mabel y le dar la palabra y nos ayude Mabel a entender qué es eso y cómo esas organizaciones que están acá pueden se involucrar también en esa agenda bienvenida bueno muchas gracias es muy lindo encontrarnos nuevamente antiguas y antiguos y antigues amigues y bueno a quienes conozco un cariño grande y a quienes no conozco es un placer conocerles creo que el grupo de SIDA con todo lo que ha sido la acumulación de experiencia en la abogacía tiene mucho que aportar en este proceso en realidad César ha hecho un planteo fantástico de qué es este esta esta agenda y sus 17 objetivos yo solo ahí quiero agregar que en realidad nosotros tuvimos en la década de los 90 y el comienzo del 2000 una época de lujo donde en las Naciones Unidas tratamos una serie de temas y se consiguieron avances fundamentales respecto a distintos temas muy específicos la agenda lo que hizo fue nuclearlos ponerlos todos juntos pero llegamos a un momento en el cual esta agenda se aprobó en el 2015 pero ya estábamos en ese momento ya empezó mucho antes pero ya ahí estamos y seguimos estando en un momento muy difícil porque muchos países están retrocediendo respecto a la defensa de los derechos humanos y esto es algo que la gente que trabajamos en SIDA sabemos muy bien que no se puede aceptar y que es algo por eso que tenemos que estar presentes en los distintos ámbitos porque está peligrando la persistencia y el respeto a los derechos humanos y este es un punto que va junto o se asocia a que nos tratan de limitar la participación de la sociedad civil en los ámbitos internacionales ustedes saben que siempre en todos los mecanismos mundiales es decir Naciones Unidas en general y las agencias y en los ámbitos regionales la sociedad civil está representada pero ha tenido altos y bajos creo que ONU-SIDA fue y yo me siento muy feliz de que estuve en esos años iniciales luchando con todos los compañeros y compañeras del mundo se consiguió un modelo que no es fácil hay dos modelos ideales en la vida de Naciones Unidas uno es el DOIT donde es realmente una agencia tripartita los sindicatos las personas trabajadoras la representación de los trabajadores tiene voz y voto es el único lugar entonces están los empresarios están los gobiernos pero están los sindicatos los que representan a los trabajadores en ONU-SIDA nos acercamos no llegamos a esa perfección pero nos acercamos en que tenemos la voz y es una voz fuerte y es una voz que hemos conseguido muchísimo Alessandra tiene mucho que ver en esto y ahora tenemos a Violeta que creo que nos estaba acompañando y es algo que nosotros tenemos que seguir insistiendo porque es muy importante aunque no tengamos el voto pero ha tenido grandes impactos y esto es algo que tenemos que defender en otros campos como es este del que vamos a hablar hoy tanto a nivel mundial como decía Alessandra en el foro político de alto nivel como a nivel regional las cosas están difíciles y por eso tenemos que ver cómo abrimos este camino primera por favor no sé si Juliana puede ahí está gracias a nivel voy a hablar primero a nivel mundial después bajo a lo regional que es lo que está aquí y lo que quiero hacer hincapié a nivel mundial en el año 92 en la eco Naciones Unidas decidió y fue una decisión que la tomó lógicamente Naciones Unidas es un organismo intergubernamental hace lo que los gobiernos le permiten y le autorizan ahí se decidió que la representación de la sociedad civil se organizara en lo que se llama grupos mayores esos grupos mayores era para para qué para no tener las organizaciones o redes aisladas sino que tuvieran un lugar en donde estuvieran juntas articulándose y ahí se generaron nueve grupos mayores de entrada uno de esos fue el de mujeres el de niños y demás y luego se fueron agregando en este momento tenemos 18 grupos mayores esto quiere decir que a esos grupos tienen cantidad de organizaciones y que muchas organizaciones podemos estar en más de un grupo yo estoy trabajando en el grupo mayor de mujeres y ese grupo mayor de mujeres tiene una organización por regiones en la cual soy la facilitadora porque ahí no hay representaciones hay facilitación tengo por dos años este rol de facilitación hasta fin del año que viene y esto exige rotación y demás así que es un mecanismo interesante pero y como parte de eso estoy integrando la el comité directivo que hay tres personas de cada grupo mayor que articulamos para poder hacer ahí algo efectivo el principal objetivo de los grupos mayores es la agenda 2015 actualmente y esto se expresa en la organización y la participación en el foro político de alto nivel en el cual uno de los puntos que más nos interesa es esto que antes les dijo Alessandra que es el los países presentan en ese foro anualmente informes voluntarios en el que tienen que plantear cómo están desarrollando logros obstáculos cómo participa cómo lo hacen partícipe a que un grupo que no sea solo el gobierno sociedad civil sector privado etcétera participe esos grupos volvamos al anterior por favor no pasemos todavía esos grupos esos informes nacionales son muy importantes pero allí hay que llegar a Nueva York y ustedes saben lo que cuesta eso y demás entonces nosotros desde los grupos regionales estamos bregando porque esos informes nacionales primero se analicen discutan y revisen a nivel regional y ahora entonces paso a que de ese foro global cada región tiene que tener un foro regional anual que lo organiza o lo convoca la comisión económica de cada región en nuestro caso se paga entonces nuestro se aprobó la agenda en septiembre 2015 el primer foro y aquí si estoy ya viendo en estos antecedentes fue en México en el 2016 México 2016 fue en realidad algo que recién estaba comenzando no se organizó una en forma formal la participación de la sociedad civil entonces alguna gente participó pero fueron sobre todo los gobiernos las agencias en realidad no podemos decir que ese fue un foro representativo y no es menor que no haya participado la sociedad civil porque un lema de la agenda es no dejar a nadie atrás y nos dejaron a todos atrás para qué vamos a decirlo pero bueno no tomamos en cuenta eso aceptamos que fue el primero que se hizo muy recientemente porque se hizo prácticamente a los pocos meses de que se hubiera aprobado la agenda etcétera pero el 2017 sí tuvimos foro nuevamente fue en México porque México presidía la comisión ustedes saben que CEPAL siempre tiene comisiones para los distintos temas esto es desarrollo sostenible en los cuales los países eligen una presidencia que dura dos o un año y tiene vicepresidencias bueno se hace la reunión en México participa mucha sociedad civil y les tengo que decir que muchas de las organizaciones de mujeres porque nos habíamos enganchado tanto en la discusión de la agenda que empezó se terminó de completar en el 2015 pero lo empezamos a hacer en el 2012 2013 que había un grupo muy grande muy activo pero ahí no se llegó a un acuerdo con qué estructura tener para la región perdimos ya entonces un año y medio si tomamos en cuenta que en el 2016 no pasó nada ahí frente a eso hubo una movilización Alessandra participó en eso y se hubo algunos que dijimos bueno esto no puede ser así empezamos a trabajar y entonces se llegó al foro del 2018 con ideas en base a un comité que era inmenso y que era poco poco efectivo como suele pasar con esos comités tan amplios pero con algunas ideas de cómo tener la representación y ahí tuvimos unas unas discusiones las feministas tuvimos una discusión y planteamos una propuesta porque se había estado discutiendo que tomaba un poco lo que se había estado discutiendo durante esta forma virtual previamente y el día que fue el día previo a que se inaugurara el foro gubernamental hicimos el foro de ONG pudimos conseguir acuerdo con la mayoría de los grupos y por qué es esto importante porque ahí iniciamos la creación de una estructura de representación de la sociedad civil amplia y donde estuvieran muchos grupos e inclusive grupos de los que no suelen estar porque suelen ser grupos muy de base o minoritarios porque lo que pasa en el foro de alto nivel que a veces en Nueva York o los grupos que llegan ahí o los que están son más las organizaciones grandes cuando yo digo organizaciones grandes digo redes prácticamente internacionales que están muchas en países del norte con mucho dinero o están en Europa o en Estados Unidos y que llevan la voz cantante y todos los demás es como que vamos detrás en forma un poquito servil yo diría bueno este mecanismo rompió eso y es totalmente diferente entonces llegamos se aprobó eso y nos pusimos a trabajar en constituir los grupos y en el 2019 se terminaron de aprobar y ahí se constituyó siguiente en este que vamos a ver en el próximo diapo si lo podemos ver ahora sí van a ver tenemos 20 grupos primero no está cerrado podemos seguir ampliando hay que ir estudiando la evolución ahí verán hay grupos de interés 13 en el cual está el de las personas que viven con VIH y afectadas por el VIH también están el colectivo del GBTI plus aquí no dice bien como tenemos que decir pero fíjense toda la diversidad que hay por el otro lado se tomaron estos tres grupos temáticos que es como que reúnen intereses más globales y son el de economías sociales y solidarias que es diferente que el sector privado esto es importante el de educación academia ciencia y tecnología que entonces reúnen muchas cosas ahí es muy amplio el de justicia ecológica y ambiental como los tres grandes grupos que se superponen o no con los de interés y el modelo de tener cuatro subregiones o grupos subregionales ¿por qué? porque son las subregiones donde estamos donde se divide nuestra región y ahí es importante que estos grupos subregionales todos en realidad uno puede estar en más de un grupo lo que no puede es ser o punto focal o suplente que son las dos modalidades que tenemos de funcionamiento de más de un grupo y este es el grupo facilitador que armamos en el 2019 y con el que estamos operando que viene a ser una coordinación pero como no lo teníamos muy en claro se llamó facilitador siguiente por favor ¿qué es importante? nosotros esta estructura estableció principios básicos éticos y esto es lo que hay que la gente tiene que responsabilizarse que participe en cualquier grupo hay que respetar el marco de derechos humanos y su progresividad con la igualdad de género la no discriminación y la paridad esto es básico criterios de susceptibilidad socioambiental interdependencia de las las tres dimensiones del desarrollo la social la económica y la ambiental la transparencia y la rendición de cuentas y esto es muy importante porque nosotros también nos tenemos que rendir cuentas entre nosotros no solamente le tenemos que pedir a los gobiernos el enfoque intergeneracional e intercultural y las agendas regionales de derechos humanos y desarrollo entonces bueno esto es el esquema digamos en el cual nos movimos y con el cual nos estamos manejando siguiente por favor el otro mecanismo es qué es lo que nosotros estamos planteando como como funciones o actividades es decir nosotros armamos el mecanismo de forma tal que estamos teniendo una capacidad de de participar en los grupos pero a su vez tener un nivel de articulación que es esa mesa de vinculación que estamos integrando 40 personas punto focal y suplente esos somos los que estamos permanentemente planteándonos el otro es representar al mecanismo según los acuerdos alcanzados en todas las otras instancias y eso es importante porque no es la única y tenemos que tener esto y lo otro es que todos tenemos que preparar informes y compartir información con nuestro grupo de pertenencia pero además con la mesa de vinculación y esto es parte de lo que estamos actualizando y revisando por ahí creo que en el chat hay quien dice que falta algún grupo si no están todos los grupos de interés pero también vamos a ir viendo qué es lo que hace falta a medida que los vamos desarrollando y por eso vamos a tener no pudimos tener este año el foro presencial pasen a la siguiente por favor porque bueno iba a ser en Cuba no pudimos entonces si iba a ser virtual no se pudo bueno estamos viendo ahora cómo seguir y ahora les explico en la estructura de gobernanza digamos decidimos que cada grupo y las personas elegidas como puntos focales y suplentes duraban dos años pero con el objeto de no afectar la digamos al grupo en que de un año para el otro cambiaran todos decidimos hacerlo rotativo por mitades entonces hay 10 grupos que aquí están mencionados que son los que tienen que cambiar este año de puntos focales y suplentes algunos ya lo hicieron otros no pero estamos avanzando en eso siguiente por favor entonces nuestro mayor problema antes de llegar a los logros es que en primer lugar en el año 2019 pudimos ser entonces en el foro regional que se hizo en en Chile y que algunas y algunas de ustedes estuvieron pudimos ser nosotros quienes decidimos quienes eran la voz que llevaba la declaración y hacer nuestra declaración aquí en esto Alessandra fue una de las que se quejó mucho en el 2018 y hicimos mucho ruido porque han adoptado una mala costumbre nuestros gobiernos que es que deciden preparar un documento ellos previamente sin consultarnos tienen todo el derecho pero entonces lo que les dijimos les venimos diciendo esto es dejarnos afuera supuestamente durante esos foros regionales tendríamos que intercambiar y poder llegar a un acuerdo entre lo que ellos deciden y lo que nosotros aportamos como sociedad civil bueno no siempre pasa eso porque lo que se hace en nuestro foro regional es que Cepal organiza los estudios hace los estudios con los datos que le pasan los gobiernos y organiza paneles o paneles en el cual los gobiernos voluntariamente se ofrecen para hablar y también Cepal antes ahora no designaba a alguien de sociedad civil para que opinara nosotros creemos que ese no es el mecanismo y por eso hablamos de hacer los informes nacionales y nuestra declaración en el foro 2019 la pongo como algo muy importante que fue dos monólogos no hacen un diálogo eso les cayó muy fuerte les golpeó muy fuerte a Cepal y les golpeó muy fuerte a muchos gobiernos porque lo que nosotros en esa declaración dijimos era que mientras se siguiera en esta forma íbamos a estar siendo grupos que hacíamos monólogos el monólogo de los gobiernos y el monólogo de la sociedad civil y ahí no había diálogo entonces en este es una de las cosas que estamos abriendo la puerta a ese diálogo difícil pero lo estamos haciendo por eso lo pongo como un logro porque realmente fue no meramente era una declaración la podemos compartir era interesante y todo pero lo más interesante fue que desde el título mandó marcó que era lo que queríamos después en este camino se planteó se planteó una reunión que invitó un grupo GTZ si no me equivoco que arma siempre ustedes lo conocen es el alemán pero que arma junto con otros grupos unas discusiones en paralelo y se planteó la posibilidad de hacer un diálogo entre Asia Pacífico y América Latina y por qué era importante esto porque Asia Pacífico es el otro grupo regional que tiene un modelo que empezó antes que lo tiene fortalecido y que por eso ahora son un grupo mayor quiere decir que tienen voz independiente en este grupo mundial empezó antes y lo tiene constituido y nosotros decimos que estamos en ese camino entonces hubo esa reunión Alessandra fue la participante y nuestra voz ahí que nos representó y ahí es donde hablamos de esta posibilidad de hacer la presentación de los informes nacionales en el nivel regional ¿por qué? primero porque podemos llegar más fácilmente todos es menos costoso segundo porque está mejor representada la diversidad tercero porque entre gobiernos similares es mejor que se puedan discutir y no lo que a veces nos pasa en Naciones Unidas que juntan a Bangladesh con Nigeria con Guatemala y con Fiji y la verdad que no tienen nada en común entonces es una pena porque no se puede plantear una discusión más en profundidad entonces por eso planteamos esto y empezamos a trabajar con esto lamentablemente como la reunión no se pudo hacer en Cuba y no se pudo hacer el foro regional nosotros hicimos una una campaña que aquí no está muy dicha bueno está dicha es una campaña en las redes sociales de reclamo que estuvimos tres semanas mandándole mensajes a los gobiernos a sociedad civil también y a Cepal diciendo qué pasa con el foro el diálogo hay que tenerlo el COVID no nos inhabilita necesitamos tener diálogo bueno llegó el mensaje esa campaña hizo de tal forma que Cepal decidió como ellos hicieron un estudio sobre el impacto del COVID-19 decidió hacer un diálogo con sociedad civil y nos invitó entonces y lo armamos conjuntamente con el mecanismo para que nosotros que habíamos actualizado nuestro documento por el COVID el que íbamos a llevar a Cuba por el COVID pudiéramos plantear también cuáles eran o qué veíamos nosotros como problema que el COVID venía a marcar y cómo afectaba la agenda y en los distintos grupos ese diálogo que fue el 18 de mayo generó una posibilidad de empezar a movernos hacia un diálogo con los gobiernos y entonces ahora el 11 de junio vamos a tener una reunión preparatoria como sabemos que hay muchos gobiernos que no quieren diálogo con la sociedad civil y demás una reunión preparatoria donde vamos a estar con los residentes coordinadores de Naciones Unidas a nivel de los países y vamos a analizar por subregión las cuatro subregiones cómo es la situación de los vínculos con nuestra perspectiva y la que dicen los residentes que pueden tener otra porque ellos ven más muchas veces a los gobiernos que a nosotros para ver con CEPAL cómo podríamos encontrar un mecanismo de participación donde podamos invitar a los gobiernos y sea exitoso y pensamos que esa reunión que va a ser abierta que les vamos a invitar a todos esa reunión podría ser antes del 7 de julio es decir los últimos días de junio los primeros de julio que es cuando va a ser el foro de alto nivel foro de alto nivel que es puramente virtual donde los países van a hacer las presentaciones de los informes nacionales y Naciones Unidas todavía no nos sabe decir cómo vamos a participar como sociedad civil pero nosotros queremos igual decir estar presentes plantear entonces esto es algo que nos parece interesante y el otro logro que tuvimos es que CEPAL con algunas agencias está haciendo una serie de documentos estudiando aspectos específicos sea de poblaciones o de regiones sobre el impacto del COVID más en profundidad y entonces ahora nos está pidiendo y nos está invitando a que de la mesa de participación invitemos a alguien de nuestro grupo que elegimos nosotros totalmente libre para que comente eso no nos invita a hacer el documento nos invita a comentarlo lo mismo que invita a los gobiernos esto creemos que es un adelanto y el primero va a ocurrir justamente con el documento que han hecho con la población indígena y ahí va a participar el punto focal del grupo de indígenas que es Eva Gamboa del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de Argentina pero a su vez está miembro y no se viene el rol en enlace continental de mujeres indígenas de las Américas así que esto es el lugar donde estamos poniendo nuestra atención y donde creo que hay posibilidades el grupo de VIH el punto focal es Jair que ya cambiaron y el suplente es Ricardo Baruch así que esto era lo que quería explicarles y plantearles que bueno que es un desafío que los invitamos y las invitamos y les invitamos para que participen y para que veamos cómo podemos llevar la experiencia de la abogacía a estos a estos grupos donde a veces no han tenido tanta experiencia ni tanta ni tanta trayectoria como hemos tenido la posibilidad y como han tenido posibilidad muchos de ustedes muchas gracias creo que hay comentarios en el chat ahora los voy a mirar no los puede ver muchas gracias Mabel muchas gracias fue una muy rica presentación pienso que eso cumple la idea que fue detener César Núñez para las personas que entraron después presentando la agenda 2030 como si conformó y su relación con VIH y ahora esperemos que esté un poco más transparente un poco más accesible para las personas que están acá para entender cómo estamos desde la sociedad civil tentando organizar y avanzando en la organización de la sociedad civil para que participen en estos espacios de representación política que como contó Mabel la historia es de muy difícil y que estamos muy preocupados que con avance de los gobiernos menos participativos y cuando Mabel hablaba de la dificultad con los gobiernos realmente estaba hablando de muchos países de la región pero antes de seguir para preguntas específicas sobre eso voy a invitar a Javier Orcade que todos y todas ustedes acá conocen muy bien que tiene hecho un trabajo además de muy importante en la región en términos de diseminación de información a través de corresponsables claves también han hecho un esfuerzo muy extenso en hacer el vínculo entre nuestras agendas regionales y las agendas internacionales y particularmente puedo compartir un poco el esfuerzo que ha dado en el avance de ese objetivo de desarrollo número 3 que es justamente la cuestión de salud y que año pasado han avanzado con la definición de una agenda mucho más de existencia que es una agenda de cobertura universal a cual nosotros en la región inclusive tenemos muchas consideraciones hacia entonces quiero invitar a Javier a compartir conozco un poco de su visión sobre las dos ponencias anteriores y nos guiar un poco en esa cuestión de agenda de objetivo 3 en vinculación con nuestra participación en el proceso gracias Mabel y bienvenido Javier otra vez el video parece raro con un fondo de un puente puede ser además con el puente de San Francisco mal plan con por lo menos nuestra postura respecto a la conferencia de SIDA que ahora va a ser virtual así que bueno quiero más el puente que mi cara pero creo que bueno la mayoría nos conocemos gracias Alessandra nos encanta desde corresponsales claves poder acompañar estas tres sesiones fundamentales para aumentar el conocimiento de los colegas y dar un debate dentro de la región sobre todos estos mecanismos tan importantes voy a empezar y llegar a lo que me pides de relacionar un poco la presentación de César y de Mabel bueno contándoles un poco que desde el año pasado integro el Comité Directivo de Cobertura Universal Sanitaria 2030 que es un asocio que incluye a los gobiernos que incluye al sector privado y a las agencias de sistemas de Naciones Unidas y en mi caso junto con otros dos colegas de otras regiones representamos a la sociedad civil cuando digo representamos a la sociedad civil no es porque me han elegido a mí directamente sino porque integramos el mecanismo de participación de sociedad civil que para quienes estuvieron en la reunión de alto nivel de cobertura universal sanitaria lo conocen como CISEM que es la sigla en inglés este CISEM es un grupo por un lado de 14 asesores como sería como una delegación como la delegación de las ONGs del PCB o de las comunidades en los fondos mundial y otras delegaciones cuyo objetivo es de alguna manera buscar retroalimentación en temas de salud olvídense específicamente de VIH-Sida porque no es específicamente de VIH-Sida sino de temas sanitarios en general sin embargo bueno como pasa con el activismo dentro del CISEM o el mecanismo de participación comunitaria de cobertura universal sanitaria hay una carga no voy a decir viral pero hay una carga bastante significativa de personas que trabajan en VIH o que viven con VIH quien ustedes conocen bastante bien que está también ahí en el CISEM Scurfrider de la Fundación Huesped de Argentina y Ana María Béjar que muchos de ustedes la han conocido por su pasado junto conmigo con la Alianza Internacional ahora está en IPPF en Londres pero digamos somos los dos los tres latinoamericanos que de alguna manera estamos tratando de trazar alianzas con colegas en la región para discutir cobertura universal que por supuesto todo esto sucedía a fines del año pasado a principios de este hemos creado un grupo de discusión sobre cobertura universal sanitaria en español porque la mayoría de esta información está en inglés pero básicamente como ustedes saben a fines del año pasado se realizó una reunión de alto nivel sobre cobertura universal se hizo una declaración política muy bonita sin muchas metas para monitorear y hacer rendir cuentas a nuestros gobiernos donde lo que más nos preocupa a nosotros como sociedad civil es que se planteó una cuestión de comodidad digamos o sea un poco el acuerdo para que esa declaración política se firmara se consensuara era pedirle a los países la cobertura universal hasta donde puedan entonces creemos que cuando uno dice hasta donde puedan algunos países nunca van a hacer el esfuerzo hay cuatro mensajes claves para no extenderme mucho que ustedes habrán escuchado los que estuvieron participando de esta reunión de alto nivel y que también mencionaba Mabel y César y el primero tiene que ver con no dejar nadie atrás cuando decimos no dejar nadie atrás puede ser una trabajadora sexual una persona trans como puede ser personas en situación de calle personas en extrema pobreza personas con discapacidad piensen que no estoy hablando de VIH sino de salud integral entonces una de los primeros mensajes claves de incidencia política ha sido no dejar a nadie atrás y entonces que la respuesta sanitaria universal sea centrada en las personas y no en básicamente en las agendas de los ministerios una de las cuestiones fundamentales para lograr la cobertura universal en el año 2030 que sería el compromiso si se quiere un poco fluido de los países miembros dentro de la agenda de desarrollo sostenible el objetivo 3 es urgente aumentar el financiamiento público en salud en este momento uno puede decir bueno el año pasado el Fondo Mundial para el Cielo la Tuberculosis y la Malaria consiguió 14 mil millones de dólares para esas tres enfermedades la pregunta es si los países que ahora se encuentran en un estrés financiero muy importante a partir del COVID van a cumplir la promesa de hecho el Fondo Mundial pudo reprogramar mil millones de dólares para que los países que reciben dinero del Fondo Mundial pudieran dirigirlo a la respuesta de emergencia en COVID por supuesto el tercer mensaje clave de nosotros como constituyentes de sociedad civil del partenariado de cobertura universal es mejorar la participación ciudadana la transparencia y la rendición de cuenta de los gobiernos nosotros hemos visto que coinciden conmigo Mabel y Alessandra y un montón de colegas hemos visto que en la reunión de alto nivel ha habido muy pobre o muy poca participación de la sociedad civil y por último por supuesto la prioridad es invertir en los trabajadores en salud cuando decimos trabajadores en salud no necesariamente son médicos o enfermeras sino son también la gente de la sociedad civil y las comunidades que trabajan y lo vemos ahora en la crisis de COVID como organizaciones de base comunitaria están acercando antirretrovirales bolsones de comida un montón de cuestiones en muchos de nuestros países entonces esos son los mensajes claves de alguna manera es importante pensar que bueno faltan 10 años para lograr la cobertura universal sanitaria vaya a saber lo que eso significa en cada contexto y en cada país y tenemos muchos cuestionamientos en toda Latinoamérica y en el resto del mundo sobre qué es lo que entiende el sistema de Naciones Unidas y sus estados miembros sobre cobertura universal entonces hay dos alternativas o nos quedamos y dejamos que ellos definan y armen esa estructura con una fuerte influencia impronta de los sistemas de seguro privado y la privatización de la medicina en muchos países que viene muy fuerte el lobby o nosotros participamos activamente y tratamos de lograr una cobertura universal sanitaria que queremos que necesitamos no vamos a lograr lo perfecto aun cuando faltan 10 años pero cuando planteamos todo esto el año pasado sobre la cobertura universal que queremos que necesitamos y que eso justificaba que nos metiéramos en este baile nadie pensaba que íbamos a atravesar una nueva pandemia tan pronto y respecto del COVID para no alargarme mucho quiero que piensen que una de las estrategias para prevenir el COVID es el lavado de manos con agua y jabón parece una tontería parece un mecanismo muy sencillo de prevenir comparado con el alcohol en gel que en algunos lugares escasea les quiero decir que un tercio de la población mundial no tiene acceso a agua de red no tiene acceso a una canilla con agua potable entonces la pregunta es cómo un tercio de la humanidad puede cuidarse de la transmisión del COVID si le falta el agua también seguramente le falta jabón entonces vemos cosas cosas que son básicas para el cuidado y por ejemplo para la contención y la mitigación de la epidemia los niveles de hacinamiento que hay en muchos de nuestras comunidades no hay que irse a India pero también en India o en países de África no permiten el distanciamiento social hay un montón de cosas que damos precho en algunos contextos en algunas ciudades y demás que no son tan realizables las organizaciones internacionales financieras en salud que así se denominan pero también por supuesto incluyó UCIDA UNICEF PNUD etcétera armaron un plan global de acción para el cumplimiento de la cobertura universal que es la hoja de ruta para nosotros muy importante dentro de ese plan de acción global que hemos empezado a diseminar el año pasado y lo seguimos haciendo este año hay aceleradores facilitadores para lograr la cobertura universal y uno muy importante que me parece que debemos tener en cuenta es uno que habla sobre la participación de la sociedad civil de hecho las redes regionales de América Latina sobre todo las que trabajan en VIH SIDA y con poblaciones claves les escribimos a estas 12 agencias que incluye el Fondo Mundial ONU SIDA OMS barra OPS etcétera y en realidad la única organización que tuvo la gentileza de responder y ponerse a disposición ha sido ONU SIDA debemos reconocerlo y también descubrimos que muchas oficinas regionales de estas agencias no tenían conocimiento ni información de que habían firmado un acuerdo global de acción una hoja de ruta para lograr esto entonces yo me centré en estos comentarios en el objetivo de desarrollo número 3 pero sí estoy convencido como creo que Mabel y César también que si logramos la cobertura universal sanitaria vas a saber cómo se vea eso en el 2030 porque no quiero nadie tiene la fórmula seguramente lograremos cumplir otros objetivos o sea no porque a veces los objetivos se ven como las enfermedades en forma vertical hay muchos de los temas que trabaja la Cepal y la sociedad civil involucrada en la Cepal como en otros mecanismos en otras regiones que hacen a los objetivos de desarrollo sostenibles otros incluyendo el 3 de salud pero me parece que hay muchos objetivos que si se cumplen se cumplan los siguientes y esto es muy 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 importante porque hay cuestiones que tienen que ver con educación con reducción de pobreza con el tema de género que si se cumplen esos objetivos seguramente estamos contribuyendo a la salud no hay uno no hay yo me dedico al 3 y el otro se dedica al de inequidad imagínense si yo pienso trabajar junto con un colectivo mucho más amplio de enfermedades y temas de salud el objetivo de desarrollo 3 sin hablar del tema de inequidad por decir un objetivo muy obvio entonces mi conclusión que empezamos con César como representante de Nucida pero que nos habló de los 17 objetivos de desarrollo lo cual es interesante porque desde el abordaje de Nucida se lo ve como no se lo ve como el objetivo 3 y acá está nuestro territorio y desde acá no nos movemos sino porque lo hemos aprendido en la respuesta del VIH-Sida es que no hay posibilidad de lograr salud y bienestar sin equidad sin derechos humanos sin reducir la violencia basada en el género sin la inclusión sin la participación una cantidad de otros objetivos de desarrollo y creo que un tema muy importante que Mabel planteó es esta necesidad de regionalizar para poder hablar el mismo idioma algunas cosas en común y otras no tanto que tenemos para plantearnos mucho más fuerte frente a los mecanismos que están en marcha es importante lo que decía Mabel y Endoso totalmente que cuando los países llegan a las reuniones de alto nivel en Nueva York realmente la consulta con la sociedad civil aún los países desarrollados con ONGs muy bien financiadas no 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 vienen a cumplir un mandato de representar el sentir del tercer sector la sociedad civil y los ciudadanos y ciudadanas de su país realmente a veces vienen con sus propias agendas eso es número uno y número dos creo que nosotros tenemos una tarea de cuando volvemos a casa y estamos en nuestros países dar la discusión creo que para cerrar una de las cosas que nos demostró la pandemia de COVID que en tres meses mató la misma cantidad de personas que el VIH-Sida mató nueve años es que tiene muchos patrones en común y hay una sola cosa que para mí es shockeante y es que el concepto de sistemas de salud resilientes que está muy presente en el discurso del objetivo 3 y de cobertura universal en salud es un mito es un unicornio es el sexo de Los Ángeles porque hemos visto que los países más ricos no han tenido un sistema de salud resiliente para una pandemia que aun cuando el virus era muy complejo y requería una demanda de servicios muy específicos tampoco era la peste entonces creo que nos hemos dado un baño de tumba como decía Neruda con el COVID-19 ojalá sea la única aparición y nos permita los próximos nueve años discutir los objetivos de desarrollo sostenible para el bienestar de todas todos y todos entonces por eso creo que es muy muy interesante el camino que inició César que siguió Mabel y que quería yo puntualizar en un objetivo pero que quede claro que no se puede trabajar un objetivo sin trabajar en todos los demás muchas gracias muchísimas gracias Javier muchas gracias pienso que es muy interesante tener ese ejemplo de realmente sea un trabajo en salud no se puede trabajar salud sin considerar todos los otros objetivos y otro punto que también es muy importante para nuestra conversación acá es lo como ya planteado por César y planteado también por Mabel y ahora tú también haces ese mismo punto que es la importancia de los espacios regionales entonces pienso que ahora inclusive con todas las progresiones y tendencias apuntadas por la COVID la propia CEPAL han insistido que hay una tendencia mucho mayor de regionalización de las agendas estamos siempre mirando desde Latinoamérica para afuera sea en términos comerciales sea en términos de procesos y relaciones muchas veces políticas y hemos dado poca importancia realmente a las relaciones intrarregionales entre los países y me parece que sería muy interesante ahora en esa situación pensamos cómo podemos desde la sociedad civil organizada dentro de la respuesta de VIH SIDA trasladar esa experiencia y ayudar y compartir con otras agendas en esos espacios regionales entonces con eso yo quiero decir lo siguiente que como Mabel puso en la pantalla hay 20 grupos que conforman la mesa de vinculación regional en la próxima sesión nosotros vamos a tener más espacio para discutir la incidencia en los ámbitos de Nueva York pero en esa sesión queríamos concentrar más en esa en esa acción regional digamos para que fortalezcamos la acción regional entonces la idea es que para el menos del grupo de VIH SIDA tenemos acá la participación de Jair Brandão que está en el grupo de VIH SIDA de la región voy a pedir a Jair que ponga acá en el chat su correo porque así ustedes que están interesados en sumarse al grupo de VIH lo puede hacer directamente con Jair Brandão también acá en la pantalla voy a poner el correo de Mabel Bianco y el mío porque las que están interesadas en sumarse al grupo de mujeres pueden buscar y ahí también avanzamos y también tenemos el contacto de Elena Reinalga que voy a pedir que ponga acá porque Elena puede ayudar a los grupos que quieren ser parte del grupo de trabajadores e incluso de trabajadores sexuales pero la idea es que tengamos todos esos contactos los puntos de cada uno de esos 20 grupos compartidos por correo a todos y todas ustedes que están participando de esa sesión no hay preguntas específicas en el chat además de un comentario sobre la cuestión de Venezuela que seguramente es un punto de preocupación para nuestra acción e incidencia así que lo que puedo hacer sería como tenemos algunos minutos de conversación la idea sería que ustedes pongan preguntas acá en chat para los ponentes y también los que quieren hablar levanten las manos podemos dar como que un minuto para que se formule dos o tres preguntas y pasamos para nuestros tres ponientes ¿está bien así? entonces ¿quién tiene levantadas las manos que no logro mirar? Edgar Valdés por favor tienes la palabra Ok muchas gracias me siento muy emocionado de compartir este tema tan importante y saludados a todos los 53 participantes que están acá también a Mabel a ti Alessandra Javier en fin a todos ustedes me ha gustado mucho la presentación que han hecho porque han evocado diferentes aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible pero hay una cosa que me llama la atención es que qué lindo es ahora tener esa tecnología porque si es lo que estamos viviendo ahorita que podemos compartirlo en estos momentos porque antes teníamos que buscar pasajes hoteles financiamientos etcétera y eso nos ha cambiado el mundo yo lo veo con una perspectiva más profundizal de la democracia frente a todo este desafío que una partícula de ARN nos ha transformado la vida y creo que todas estas reuniones que lo estamos teniendo durante estos meses debemos verlos con optimismo y con un cambio es decir como una oportunidad soy un nacido lector de yubal noa harari hay 21 lecciones para el siglo 21 o modeos etcétera donde ya planteaba esta situación y como decía César que probablemente pueden haber otras catástrofes ha habido hace poco incendios enormes en Brasil en Bolivia hay inundaciones ahorita en El Salvador etcétera la humanidad está atravesando un momento de grandes transformaciones y creo que debemos aprovechar eso y ver cómo vamos a hacer en el futuro todas estas reivindicaciones que los han tratado debemos citarlas bien porque hay tres aspectos fundamentales que para mí están en peligro la democracia con sus consecuencias de una corrupción en todos los niveles y la educación qué va a pasar con la educación todos los aspectos que ha citado Mabel César Javier tú mismo cómo lo vamos a encarar para hacer un mundo más democrático más participativo muchas gracias muchas gracias Edgar antes de pasar la palabra para Elena yo quiero decir que hay una pregunta para César de William Montaño la pregunta para César es cuántos de los puntos de desarrollo sostenible se cumplieron según los monitoreos en qué países y cuál es el análisis si no se cumplieron ok y después voy a poner una pregunta de Luis Adrián para Mabel mientras habla Elena Elena por favor sí bueno hola a todas todes bueno gracias a todas pero Mabel un lujo de verdad bueno yo la verdad que decían y dijeron varias veces la importancia que tiene lo regional pero para fortalecer lo regional también es importante lo nacional y qué quiero decir con esto nosotros acá en Mabel está la punta porque es la incansable tenemos un grupo que se llama articulación no cómo se llama Mabel ay perdón me olvidé bueno que hacemos el seguimiento o sea hasta la sociedad civil hacemos el seguimiento de la agenda 2020 y esta semana Mabel consiguió una reunión con el gobierno argentino porque el gobierno está haciendo el informe y entonces pudo por suerte incidir y trabajamos y nos reunimos con las personas y nos pidieron no voy a contar las cosas que hace Mabel a veces con los gobiernos después un poco nada lo apretó un poquito como decimos en Argentina para que nos deje meter algunos párrafos en el documento ya elaborado porque ellos dijeron que ya lo tenían que esto que lo otro y entonces bueno eso es lo que quiero decir yo que es importante digamos que nosotras podamos fortalecer a nuestras organizaciones de base de cada uno de los países para que se puedan meter y formar y conformar estos grupos y poder hacer el seguimiento también a nivel nacional porque si no una vez que llegan ya a lo regional a veces la sociedad civil no ha podido hacer su trabajo a nivel nacional ¿se entendió lo que dije? ¿me hice entender? Sí, sí Elena Sí yo quiero decir que eso es una alianza lo que dice Elena es una alianza de organizaciones de la sociedad civil que somos como 40 de todo el país que armamos en la Argentina para seguir los compromisos y que con este año con el tema del yo por ahí le puse a Alma un comentario a una a una de las cosas que ella dijo sobre cómo los gobiernos no nos tienen en cuenta para los informes nacionales y este año con el tema del COVID hay muchos que bueno que no nos tienen en cuenta y así nos pasó y por eso el otro día hicimos una reunión que conseguimos y bueno por lo menos van a poner un recuadro con nuestra opinión este porque ya que no pudimos trabajarlo en tiempo por lo menos que figure ahí algo de nuestra opinión y bueno sí tuvimos que hacer un poco de presión fuerte para que nos nos incorporen por eso ella dice el apriente en medio se me enojó el representante del gobierno pero bueno así son tenemos que saber que no todo es fácil en esta vida y si no nos abrimos el lugar no llegamos gracias gracias Mabel yo quería entonces pasar la palabra para César para que conteste la pregunta y decir que hay una pregunta también de Luis Adrián sobre la cuestión de los informes voluntarios país tal vez César también pueda hablar un poco sobre esa cuestión de los informes voluntarios y además quiero decir que el punto de Elena es extremadamente importante porque la base nacional es la base del trabajo que hacemos o sea es muy importante identificar en los espacios nacionales cuáles son las posibilidades de participación en la agenda 2030 digo eso porque parte de esa acción que estamos haciendo incluye un mapeamiento exactamente de esas plataformas nacionales para que yo pueda desde gestos entregar a ustedes una lista con esas plataformas sus puntos focales y como una organización de SIDA que trabaje en un rincón viejo de Argentina podríese sumar por ejemplo esas plataformas nacionales que existen en Argentina en Brasil tenemos como cinco o seis y nosotros hacemos parte del grupo de trabajo de la sociedad civil para agenda 2030 que tiene como 50 organizaciones y redes entonces eso es la parte de ese movimiento en OLA que se necesita hacer para que nosotros lleguemos más fuertes y más articulados en esos espacios regionales entonces voy a pasar para César y después volver para Mabel y después Javier Gracias Alessandra y realmente comentar en el momento también como la agenda de desarrollo sostenible creo que a diferencia de lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio fue bastante consultada recuerdo que hubo una cantidad de mecanismos tecnológicos ¿no? las redes sociales convocatorias para incluso para los jóvenes se les preguntaba el mundo que queremos y ahí hubo una cantidad de aportes y respuestas creo que en cuanto a la medición de los objetivos se hace todos los años y son justamente lo que me refería a los informes voluntarios nacionales Mabel los mencionó también y ahí es donde se lleva más o menos un conteo un rateo déjame ver si puedo compartir muy rápidamente la pantalla porque creo que había encontrado por aquí vamos a ver creo que este si esta nada más era para mostrarles que también el desarrollo sostenible que se basa en las 5 P's personas planeta prosperidad y la paz y las alianzas ¿no? estas 5 P's estos 3 principales personas planeta y prosperidad son social económico y medio ambiente son los 3 pilares del desarrollo sostenible que vienen de las reuniones de Río y Río más 20 y el agregado de las alianzas y la paz si realmente hiciéramos funcionar este este círculo virtuoso mejor nos iría incluso en el reporte de los informes que es a lo que me quería referir exactamente este aquí tenemos el informe del año pasado todos los años hay un informe si alguno de ustedes tiene interés en ver cómo ha avanzado cada uno de los objetivos en el último año ahí lo pueden encontrar no tengo a mano en este momento lo digo honestamente los datos que seguramente quieren escuchar de cada uno de los países yo recuerdo tal vez para hacer referencia a lo que fueron los ODM los objetivos de desarrollo del milenio que nos quedamos con una agenda pendiente no pudimos alcanzarlos no los no los pudimos completar particularmente el VIH que era uno de los objetivos propiamente dicho el número 6 en aquel entonces junto con tuberculosis y malaria no creo que debamos fijarnos en la parte que no se ha cumplido del todo por supuesto pero sino que las metas que tenemos las tenemos que alcanzar en toda su dimensión y de manera integral para mí ese era el principio de la gráfica donde yo les colocaba 10 objetivos en los cuales están vinculados al VIH y están vinculados al desarrollo y creo que por ahí al principio de la conversa Alessandra nos alentaba a todos a involucrarnos a familiarizarnos a conocer Mabel nos ha dado incluso elementos adicionales donde están los colectivos donde se ubican dentro de este gran diálogo con los gobiernos hay una CIA para la sociedad civil y hay una cantidad de grupos la regional el discurso regionalizado creo que ha perdido vigencia en nuestra región en los últimos años ¿qué quiero decir? había una cantidad de grupos en algún momento hubo una explosión de grupos que si es CELAC que si el ALBA que si los tradicionales ¿no? el grupo andino o UNASUR o MERCOSUR etcétera y ahora mismo son grupos que no necesariamente están en diálogo escuchamos más a lo mejor del grupo de Lima en un entorno más bien de conflicto alrededor del tema de Venezuela creo que en ese sentido las oportunidades para renovar el diálogo para que utilicemos estas plataformas como las que nos compartió Mabel para mantener vigente el discurso la narrativa el visibilizar como las comunidades con las cuales nosotros trabajamos más deben estar tomadas en cuenta el no quedarse atrás en algunas ocasiones yo digo es un discurso que pareciera que son personas que están muy lejos que a lo mejor no las vemos pero es todo lo contrario no debe quedarse atrás la persona que tú miras todos los días cuando vas caminando por la calle y ni se te ocurre que es una de las personas que se está quedando atrás porque no tiene un hogar ahora mismo el mensaje de la cuarentena ha sido quédate en casa ¿qué pasa con los migrantes? como miraba yo acá en una de las menciones en el chat no tienen casa pero andan buscando casa y han encontrado en algunos de los países donde han llegado particularmente la migración venezolana una bienvenida es una bienvenida que se ha complicado con el COVID porque nuevamente la disponibilidad de los recursos es poca escuchábamos a la comisionada Bachelet el otro día cuando llamaba o alertaba al no restar recursos Javier nos hablaba de recursos la importancia de que los recursos estén disponibles y la comisionada nos hablaba de cómo se estaban más bien sacando recursos de VIH de tuberculosis de malaria para colocar en COVID y así realmente no vamos a resolver el desafío que tenemos necesitamos una mirada integral necesitamos una mirada donde desde la perspectiva de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible la interacción de todos ellos y por supuesto la mirada a través de la 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 5P ¿no? del desarrollo sostenible y abrazando la paz y las alianzas esas alianzas que desde la perspectiva del VIH han mostrado ser eficaces una y otra vez gracias muchas gracias muchas gracias César yo puse en la pantalla algunas informaciones sobre los informes voluntarios país es bueno también destacar que los informes voluntarios cuando un país decide hacer un informe voluntario es una excelente oportunidad para nosotros como sociedad civil nos involucramos en ese proceso y hacer la incidencia yo quería preguntar a Mabel y Javier si antes de pasar a ustedes podrían escuchar la cuestión de Mariana y Acono porque eso tenemos Mariana inscrita y ya estamos un poco cercano del tiempo que habíamos acordado para la sesión entonces está bien Mabel y Javier puedo pasar para por supuesto nosotros ya hablamos mucho sí no imagina entonces voy a pasar para Mariana y después volvimos a ustedes los ponentes y las ponentes lo y las ponentes Mariana querida hola buenas tardes a todos y todas muy interesante todo el webinar ya que vamos a estar en la segunda sesión fue como una introducción súper buena nada Gisely llamó la atención en el chat y pudimos ver que también había una persona que estaba queriendo ver cómo conectar a las personas latinas de Estados Unidos con el proceso de trabajo y queríamos hacer una denuncia para que en las próximas dos sesiones la persona no se le emita el acceso a la sala que es Alberto Pérez Bermúdez que tuvimos 20 denuncias de acoso virtual de diferentes compañeras con VIH de la región entonces antes de que cerrar quería hacer esta petición formal y pública para que las próximas dos sesiones si esta persona se quiera inscribir no se la inscriba porque no tenemos por qué estar compartiendo espacios con personas que son acosadoras y que tuvimos todas las denuncias de esas compañeras de diferentes países de la región muchas gracias Sí Mariana súper gracias estaba justo preguntando quién es esa persona que estaba nos molestando con tantas preguntas y mi chat tiene pienso que 25 preguntas de él insistiendo pero qué oro una clarificación sobre esto gracias Mariana Giselle que nos avisaron piensen que el chat corre muy rápido nosotros cuando se anuncia un webinario la gente se preinscribe pero nosotros no podemos filtrar tendríamos que tener sala de espera y eso demoraría muchísimo entonces cuando ven a alguien así abren el micrófono piden moderador y dejan que la persona siga presentando y nos escriben directamente nosotros como en este caso lo sacamos enseguida de la sala o sea cuando vean a alguien de esta naturaleza prenden el micrófono piden moderador y dejan a la persona que está presentando que continúe y nosotros lo manejamos por el chat con ustedes por favor gracias toca perfecto muchas gracias bueno entonces decir que la próxima sesión vamos a tener la participación de Mariana y de Ricardo Baruc y de una representación de ONU Mujeres que aún está para nos confirmar para seguirmos con esa discusión sobre cómo hacer ese vínculo entre regional y nuestras acciones nacionales y locales y voy a pasar para Mabel Bianco seguido de Javier para complementar en las cuestiones que fueron puestas y especialmente para Mabel cómo los grupos pueden registrar y hacer parte de la mesa de vinculación bueno gracias este en realidad es de todo el mecanismo y entonces lo que pueden hacer es escribirnos ya sea a Alessandra a mí o a Elena y nosotros nos tienen que decir sus datos la organización y en qué grupos quieren participar nosotros ahí vamos a ir respondiendo desde el grupo facilitador a que tienen que asumir este compromiso que tenemos de esos principios éticos que creo que lo hablamos y que Alessandra puso todo el documento que tenemos de cuáles son nuestros principios éticos para que no haya duda de que se comprometen a seguirlos y de acuerdo a eso entonces los incorporamos en los grupos específicos que a ustedes les interese digo esto porque no es menor lo del compromiso porque ustedes vieron que ahí tenemos y más con esto que pasó recién porque una de las preguntas que había hecho este señor al comienzo fue que quería saber si había personas de Estados Unidos que quería participar porque entiendo que está en Estados Unidos este entonces para nosotros la respuesta clave es el compromiso que la gente asume con nuestros principios éticos para no tener después este tipo de problemas y lo que hemos visto nosotros sobre estos estos abusos o gente porque también hay hay algunos o algunas o algunas que se proponen pero que después no contestan cambian el mailing y lo avisan etcétera entonces tenemos como alguna gente que dice estar y en realidad no está y eso no queremos y menos que menos queremos que se pierde de esa forma porque los que participan se sienten desestimulados cuando hay muchos que son como una carga que uno va llevando y que nunca participan que no contestan que ni siquiera acusan recibo de los mails que mandamos entonces la participación no es por la mesa la participación es al mecanismo y del mecanismo pasan a integrar los grupos que les interesa y con mucho gusto vamos a estar rápidamente actuando y a los que les interese el tema del VIH Jair es el contacto así que le escriben a Jair y él con nosotros articula no sé sobre los informes nacionales si tienen interés estamos haciendo desde el grupo mayor de mujeres a una encuesta para ver si ha habido consultas si les interesa pueden decirnos a Alessandra o a mí y les mandamos para que confirmen de los grupos de nuestra región que este año este año están presentando el informe que son unos cuantos la mayoría de primera vez hay otros que lo están haciendo por segunda vez pero son los menos yo con esto pararía creo que está ya si yo rápidamente Ale porque la gente estuvo con mucha información para una sesión me parece que la sesión fue fantástica nosotros junto con Kurt y con otros colegas que estamos trabajando en el comité en este grupo de facilitación de la sociedad civil para UHC o cobertura universal sanitaria los invitamos a que se sumen al grupo en español oportunol de CUS que puse en el chat para que se inscriban muchos de ustedes ya son parte de ese grupo y de nuevo este es un objetivo de desarrollo sostenible para muchos nosotros muy importante pero que no va a suceder si no se logran todos los otros objetivos o la mayoría de los objetivos y la verdad muy impresionado y con muchas ganas de articular con todo el trabajo que se está haciendo en Cepal que por supuesto que lo conozco pero cada vez que escucho a Mabel y a veces lo escucho por Elena con mucha pasión o por Alesa me parece que hay mucho mucho trabajo para coordinar por lo menos para superar esas etapas terroríficas que estamos atravesando gracias a Alessandra por poner este trío de sesiones juntas gracias y gracias Javier por tu apoyo y participación y yo voy a dar la palabra entonces a César para los comentarios finales y después quiero hacer también un comentario finalcito finalcito César por favor muchas gracias voy a ser muy breve creo que es importante que tengamos ese tipo de diálogos aprovechar que la tecnología nos lo permite hoy y que escuchemos también las inquietudes que hay afuera a veces nosotros que estamos muy cerca de estos mecanismos de coordinación como el de la Cepal no necesariamente escuchamos todos los que no están allí es importante que lleguen las voces de los que no están allí y luego conocerlos bien conocer el mecanismo de Onucida yo creo que la mayor parte de la gente ha escuchado del PSB y la representación del PSB pero lo que nos ha traído Moabel hoy y lo que tú nos has recordado en otras ocasiones cuando vamos a la asamblea bueno yo sé que eso va a cambiar la manera de hacerlo no vemos la misma presencia de organizaciones trabajando en VIH en los mecanismos de implementación de la Agenda 2030 tenemos que pensar que ya no más tenemos todos los elementos que solíamos tener en el tema de VIH sino que tenemos que integrarnos aprender a hablar el lenguaje del desarrollo aprender a hablar de cómo mejoramos las las opciones de de la sociedad entera y que dentro de ella el VIH por supuesto esté visibilizado desde NUCIDA Javier me ha recordado nuevamente ese compromiso que adquirimos de dar seguimiento a ese acuerdo global vamos a retomarlo y quedo nuevamente comprometido contigo Alessandra de subrayar cada vez que sea posible el tema de los ODS y el rol que la respuesta al VIH puede jugar dentro de ellos gracias muchas gracias César yo quiero también agradecer mucho a usted a Mabel y a Javier y a todos y todas que participaron hoy y les dejar la invitación para la próxima sesión sobre ese tema que es en 16 de junio lo mismo ahora la cuestión que tenemos puesta me parece para concluir es que en verdad con la situación de COVID vamos a tener una realidad muy más dura para enfrentar mismo nuestras estrategias y acciones frente a la respuesta del VIH van a tener que ser replanteadas van a tener que ser revistas porque la disputa la disputa por fundos por condiciones por agendas va a ser muy peor y el sistema de salud va a estar muy más debilitado entonces es una oportunidad muy muy grande para nosotros y nosotras avanzamos más con ese debate sobre acceso universal a salud pero una salud pública una salud de cualidad una salud donde haga participación ciudadana no es de cualquier salud que hablamos y para hacer esa presión más fuerte es fundamental hacer también el mismo planteamiento dentro de la agenda 2030 los mecanismos de participación porque muchas veces estamos aislados en salones diferentes diciendo cosas diferentes lo último punto es traer esa cuestión que Edgar Valdés puso y reforzado también un poco por Elena Reinalga que hay una oportunidad mucho mayor ahora de participación con esa con la quiebra del mito de uso de los medios de comunicación online entonces con eso pienso que podemos quedar mucho más próximos estudiar más juntos compartir más datos juntos y juntas porque ya superamos esa barrera en ese momento al menos nosotros y nosotros que estamos acá de un aprendizaje y un intercambio de comunicación por supuesto hay millones de personas que se quiera tiene acceso a esa modalidad y eso también es uno de los puntos de la agenda de desarrollo sostenible pero pienso que solamente hay una posibilidad de seguir para enfrentar la COVID y para seguir respondiendo al SIDA que es estarmos actuando juntos y juntas y en total solidariedad y como planteaba Antonio Gutejes desde las Naciones Unidas y como bien nos lembró César con la participación de la sociedad civil como nos dijo Mabel siempre muy fuerte activista en nuestra región y compartiendo informaciones y conocimientos como viene haciendo y jugando ese rol de corresponsables claves y con eso queridos quiero les agradecer por la sesión que fue riquísima y nos encontraremos con brevidad en las otras sesiones que vienen muchas gracias y seguimos juntos y juntas queden en casa protéjanse cuídense y envíen sus comunicaciones muchas gracias un abrazo fuerte a todos de todas gracias muchas gracias gracias adiós abrazos gracias gracias ahora césar que codo es el abrazo ahora abrazos virtuales hasta el martes que viene exacto chau chau ahí tienen el video de violeta de la presentación que hizo el pcb junto con alessandra hace una semana igual van a poder ver el chat más tarde gracias hasta luego hasta luego gracias javier adiós mabel gracias césar